Estamos hablando de 10 acciones que van a ser llevadas a cabo en seis municipios aquí del estado con una inversión de casi 33 millones de pesos. Todas las acciones, las 10 acciones, van a ser lo que se trata de perforación de pozos profundos para poder dotar de agua potable a la población de los municipios de Cananea, Pítico, Caborca, Santa Cruz, Arispe y Magdalena. Esos serían los municipios que van a ser sujetos de esas acciones y se está previendo por parte del sector hidráulico representado por la instancia federal normativa con agua y por la instancia local, la Comisión Estatal del Agua, seis meses para la ejecución de estas acciones que son precisamente poder dotar del vital líquido a las poblaciones que están careciendo de la sequía severa.